¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor Norte! Hace cinco años que empezó la clase europea. Es pronto el fin. No sé cómo voy a aguantar eso. ¡España! 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 1953 se atacó la cámara remontada. 1953-1958 cierra maestra. 1916 no lo decías. No duermo a la noche. Hablo de chiqui para mi doctor. Tranquilo, niños. ¡España! No hay que desesperarlo porque esos años hemos aprendido mucho la geografía histórica y para siempre será un recuerdo importante. ¿Sabes que todo esto es una ficción? No hay gente. La clase europea... ¡Sí! ¡Cool! Caliín. La clase europea. ¡Sakers! Caliín. La fe ¡Action!